Mi opinión sobre cortar el campeonato, yo creo que es unánime, no tiene sentido ninguno. Es mi opinión para el tema de la competición. Quien soy yo para enseñar a las personas a organizar torneos, pero creo que los paros tienen que ser para las selecciones. O empiezas League's Cup y terminas League's Cup y empiezas campeonato después, o empiezas el campeonato, terminas campeonato y haces League's Cup después. No tiene ningún sentido mi opinión de entrenador, que es lo que me estás presentando. Entonces, creo que tenemos que mejorar todos. Si queremos mejorar el fútbol mexicano, hay que mejorar todos. No es solo hablar, 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 hay que mejorar. Y nosotros queremos mejorar también como entrenadores, que estamos, aún más un extranjero que viene para nuestro país, es para intentar hacerlo mejor. Traer propuestas de juego importantes, trabajar el equipo de la mejor forma, pero en realidad yo no entiendo. No entiendo. No veo, por ejemplo, en Europa nada de esto. No veo. Para las selecciones y los mundiales y los europeos y no sé qué, es cuando terminan los campeonatos. Es cuando, diferencia de Qatar, que es una excepción. El partido, pues, me queda un poquito... Dos grandes equipos, en realidad, con dos propuestas para jugar. Yo quería que mi equipo jugara un poquito más. Tuvo momentos, en especial en la segunda mitad, pero también por responsabilidad del adversario, que nos obligó a bajar un poquito y después a poner en la línea de tres, porque estábamos ganando. La primera parte, creo que hemos estado muy bien. Hemos generado oportunidades importantes. Hemos tres goles fuera de lugar, que son fuera de lugar, pero son llegadas con peligro, por detalles, por centímetros. Y después, en una desatención de mi defensa, con dos balones por el aire, nos hacen un gol. Creo que nos queda un sabor un poco amargo porque es en el final, pero también Cruz Azul ha hecho por buscar el gol. Creo que hemos, en algunos momentos, cortado lo que es la idea de Cruz Azul. Defensivamente, hemos obligado a Cruz Azul a jugar muy largo, balones y balones. Han perdido un montón de balones, lo que no es normal. Nuestra propuesta táctica a nivel defensivo era un poquito esa. Pero después, también tienes Paulinho con 15, 16 entrenamientos. Paulinho, Vega, Maxi, Marcel, totalmente desgastados. Tuve que mover ahí, poner otros jugadores y ellos han entrado bien, han intentado. Pero en realidad, creo que la segunda mitad bajamos un poco más. Tuvimos menos balón de lo que yo quería, pero también por espasalidad de Cruz Azul. Siguiente pregunta, se lo vamos a Javier Cardoso de Azul. Adelante, Javier. ¿Cómo está, profesor? Buenas noches. Hola. ¿Qué le pareció en general hoy con la lluvia, el nivel que mostró su equipo y el rival Cruz Azul? Porque los dos pintan para ser equipos importantes hacia el final del torneo. Bueno, yo creo que ha sido tácticamente un partido muy bonito, tácticamente. Y como tácticamente ha sido bueno, un equipo y el otro ha forzado muchos errores al adversario. Y eso cortó un poquito el espectáculo que me gusta al público. Al entrenador, por menos de mi parte, sentí que tácticamente el partido fue muy rico. Creo que por los jugadores que están en la cancha y por la idea que nosotros tenemos los entrenadores, se podría jugar un poquito mejor. Pero también fue responsabilidad defensiva del adversario no dejar jugar. Entonces, creo que fue un partido de tú a tú. Hacer lo que hemos hecho aquí en esta cancha no es fácil. Vuelvo a repetir, tenemos tres goles anulados, tenemos un balón al palo. Y Cruz Azul ha tenido sus oportunidades también. Creo que son dos grandes equipos que estoy seguro que van a pelear el título hasta el final. Siguiente pregunta, saludamos a Orlando Castelán, Sistema Informativo Deportista. Adelante, Orlando. Acá lo damos. Buenas noches. Hola, Orlando. ¿Hoy se va satisfecho con el empate o se va más satisfecho por lo que hizo su equipo dentro de la cancha? Sí, hay espacios y voy muy satisfecho con lo que mi equipo ha hecho. En algunos momentos el plan del partido no lo han cumplido. En especial en el momento de ganar el balón. Nos faltó ser más rectos, más verticales en el momento de ganar el balón. Porque sabemos cómo se desequilibra el equipo adversario. Entonces, en ese momento nos falló un poquito, aunque hemos tenido algunos contragolpes peligrosos. La parte que no me gustó fue, en algunos momentos del partido, no gestionar el balón como estamos acostumbrados a hacerlo. Con calma, con tranquilidad. Preparamos, sabíamos la zona presionante que hace Cruz Azul. Y muchas veces no hemos podido sacar el balón de ahí con la velocidad y con lo que entrenamos en la preparación del partido. Entonces, ahí empezó el no tener el balón tanto tiempo como nos gusta. Pero, como siempre digo, a veces las personas se centran en un equipo y nosotros no jugamos solos, jugamos contra un gran equipo. Entonces, esto es de tú a tú. Por eso me voy satisfecho con el esfuerzo de los jugadores, con el trabajo que han hecho. Un partido perfecto nos daría la victoria hoy, estoy segurísimo. Si hacemos lo que trabajamos más veces nos daría la victoria y más goles. Pero, esto no es de CIS y no voy satisfecho, obviamente, porque sentí que podíamos ganar el partido. Mismo no teniendo tanto el balón. Me acuerdo del partido de Cruz Azul, el último torneo en nuestra casa. Casi no ha tenido el balón. Balón parado te hace un gol. Fallamos dos penales. Estuvimos ahí proponiendo y el balón no entró. A veces pasa así y tú tienes que saber ganar también sin balón. Y fue pena esta última oportunidad que ha hecho el gol. Siguiente pregunta, saludamos a Arminio Fernández de TV Azteca, México. Adelante. Profe, buenas noches. Si me permite hacerle dos preguntas. La primera, ya ha comentado un poco, pero en específico sobre el rendimiento que tuvo el Toluca en el segundo tiempo. Y sobre los cambios tan drásticos que se vieron por los cambios durante ese lapso, ya mencionaba que por los minutos, por la carga de trabajo. Pero sobre todo si puede enfatizar en ese tema. Yo me cuesta siempre, por mi forma de ver el fútbol, me cuesta siempre hacer sustituiciones para asegurar un resultado. Me cuesta. Es antinatural. Pero a veces el partido también te da eso. Tienes que ser pragmático. Después, te puede funcionar o no. Esto es así. Si terminamos 1-0, fue extraordinario. Has puesto tres centrales, línea de cinco, encerraste el partido y terminó. Pero no es así. Y como no funcionó, obviamente van a decir no porque fue esto y aquello. Pero nosotros tenemos que tomar decisiones en el momento. Y estamos aquí para asumir las responsabilidades. No creo que tenga sido por eso. Yo creo que fue más por jugadores, como te digo, importantes, pues se destrozaron físicamente el césped, la hierba muy pesada. Y como te digo, hay jugadores que aún están en pretemporada. Entonces, nos movió a hacer. Pero los que entraron, entraron bien. Y fue un detalle que nos ha hecho sufrir el gol. Por eso, he hecho lo que sentí que era importante en ese momento. Cruz Azul estaba llegando y llegando y llegando. Nos estaba faltando presionar más adelante. No conseguimos hacerlo y repito, por mérito de Cruz Azul. Y siempre cuando tú planteas algo, funciona. Porque en el otro lado también hay buenos entrenadores, buenos jugadores. Y las cosas que siempre funcionan como tú quieres. Las decisiones, yo prefiero tomar las decisiones y arrepentirme de tomarlas. Que pensar, no, podría haber hecho y no lo he hecho. Y si no, cierro con línea de tres y sufro el gol de misma forma. Porque Cruz Azul estaba llegando. Bueno, voy con mis decisiones que son de mi responsabilidad. La segunda cuestión era... Sobre meterse tan atrás. Sobre todo antes de poner la línea de tres. Como te digo, el cansancio y el mérito del adversario. También porque estás ganando. O sea, a veces funciona. Como te digo, con Cruz Azul se han puesto. El partido en el Nemesio 10 se han puesto más atrás. Y también fue extraordinario porque han ganado y funcionó. Está bien, pero tuvimos dos penales. No es normal fallar dos penales en el mismo partido. Si marcas uno y empatas o marcas los dos y ganas, pues van a matar al entrenador del otro lado porque se ha puesto muy atrás. La nuestra vida es de decisiones. Unas veces son muy buenas y funcionan. Otras veces no funcionan. Siguiente pregunta. Buenas noches. Fernando Trujillo de Clare Sports. Profe. Buenas noches. Preguntarle justamente en conclusión. ¿Mereció ganar usted más que Cruz Azul? Es una buena cuestión eso de merecer. Esto merece quien hace goles. Para mí el fútbol es así. Después te quedas con el proceso de tu juego en cuanto entrenador, que lo analizas y lo pasas a tus jugadores para corregir esto y esto y mejorar. Esto es de goles. Si termino a no cero, yo te diría que merecemos ganar porque hemos hecho un gol, más tres que nos anularon y no han sufrido goles. Pero han sufrido un gol en el final. Entonces, también por el labor y la búsqueda de Cruz Azul, que repito, no fue como le gusta. Eso es nuestro mérito defensivo, fue descaracterizar lo que es el fútbol de Cruz Azul. Creo que nunca he visto tanto balón largo en el equipo de Cruz Azul como de hoy. ¿Por qué? Porque no ha podido entrar. Le ha costado muchísimo entrar. Y algunas veces entró porque el fútbol es así, porque tiene una muy buena idea de juego y los jugadores tienen mucha calidad. Entonces, a veces el fútbol es así. Creo que uno a uno, empate merecido. Última pregunta, nombre medio, por favor. Gracias. Por aquí, profesor, buenas noches. Hola, no me da para Corte Cortés. Entonces, en el pasado, algunos jugadores referentes como Diego Olti han hecho hincapié en la historia de Toluca, en la grandeza que tiene y en la importancia que tiene en el fútbol mexicano. Hoy, con el plantel que presume que usted mencionaba las piezas, Toluca parece que tiene un equipo bastante completo y bastante poderoso. Sienten ese compromiso y esa presión al mismo tiempo de tener que pelear. Primero, te puede arreglar entre los mejores posicionados de la tabla y, por supuesto, en la liguilla, estar en las instancias finales. Si no, le mejor a usted lo ve como un fracaso, Taluca. Qué bonita presión es estar arriba y pelear por el campeonato. Qué bonita presión. Esa es la presión que yo quiero y siempre busco y creo que cualquier entrenador. Sacamos nuestras lecciones y aprendizajes de seis meses de torneo, lo que pasó y lo que no pasó. Como decía tu colega, merecer. Bueno, si voy atrás, creo que no hemos merecido salir con Chivas y salimos porque no hemos hecho goles. Al final esto es de hacer goles. Pero esa presión fue aprendizaje, mejorar la plantilla en posiciones importantes, darle competencia, traer dos jugadores para cada lugar para que el entrenamiento y la competencia mejoren muchísimo, crezcan los jugadores. Y ya con seis meses de entrenamiento que la idea cada vez, me parece que cada vez la idea está más clara para los jugadores. Ahora, esperar que los que llegaron se acoplen lo más rápido posible y a partir de ahí, pues obviamente, como yo siempre he dicho, ya lo intentamos hacer en el último torneo. Mejoramos bastante, quedamos en tercero, podríamos quedar mejor si no finalizamos esos dos penales. Mejor ataque de la fase regular. Salimos como hemos salido, con un gusto muy amargo con Chivas. Pero lecciones, mejoramos y ahí estamos con esa presión para pelear el campeonato. Y vamos a pelearlo, de eso nadie lo dube. Gracias, profesor. Buenas noches. Gracias, profesor.